a ver este que les parece ya encontramos otro y este cómo se ve bien bien si me gustó y pensé como ven que les parece este y yo me encanta y el otro del morado y este El morado Sí, porque tiene aquí cabrito Se ve muy bien ¿A ti cuál te gusta más? Tu visa me ve muy bien Con el otro Pues Sí me gustan los dos Los dos te ven bien Sí, pero si tú botas Por el moradito, pues el morado Porque bueno, negro tengo Ya han visto que tengo negro en los videos Pero morado no tengo Bueno, tengo blusas moradas Pero no vestido Y Bueno, ahora sí Sí, tengo medias Ahora sí me traje medias Porque luego me dicen que no uso medias Pero sí traigo medias Bye ¡Suscríbete al canal!